Muy buenas y buenas amigas y bienvenidos a un nuevo video mensaje que es el segundo video de hoy voy a hablar sobre el 15 de septiembre, no, el 18 de septiembre que resulta ser el día de independencia de Chile si, hay un suscriptor que me pidió que hable sobre el día de independencia de Chile así que bueno, este es un video mensaje para todos los chilenos, un saludo para todos ustedes los chilenos y felicidades por el día de independencia de que fue el 18 de septiembre pero igual, nada más, un saludo enorme que nunca es tarde para hacerlo un saludo para todos ustedes, que lo hayan disfrutado y que sigan por el camino, que sigan un buen camino para todos nosotros, para todos ustedes así que bueno, no importa el fútbol, lo que importa es la sociedad y nuestro mundo nuestro, nuestro hogar y nuestra alas en sí así que bueno chicos, eh, solo ha sido un video muy cortito solamente para decirlo like si te gusta el video, suscríbete para el video, si no te gusta mi contenido un saludo para todos ustedes así que bueno chicos, muchas gracias por ver, muchas gracias por escucharme y te quiero decir que sean muy buenas y buenas chau 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 chau